El tercer stand, el cual me encargaba yo, es el stand de la ubicación de los conos en la carretera. A veces ignoramos este tema, creemos que todos sabemos ubicar los conos o los triángulos al momento de tener un accidente o un incidente, pero verdaderamente pocos conocemos la verdadera ubicación de estos elementos al momento de tener una varada con nuestro vehículo. Eso tiene una regla y es muy importante conocerla y aplicarla correctamente para evitar que al momento de tener varada ocasionemos más incidentes, qué es lo que menos queremos aquí en la empresa y queremos que ojalá todos tengan este conocimiento, todos se tomen la molestia de aprenderlo y sobre todo que todo lo pongan en práctica para tener una mejor seguridad vial en la ciudad de Montelibán. Mi nombre es Eligia Ramos, trabajo en la empresa Antur, en la cual afortunadamente soy la única mujer en el momento. Nosotros aquí somos los conductores capacitados para ofrecer una conducción segura. Bueno, en este momento vamos a explicarles lo que hacemos nosotros los conductores en cualquier situación en la vía, que se nos presente, por ejemplo, que se nos vale el vehículo o que tengamos un incidente para la señalización en la vía para que los demás actores viales respeten la señalización. Lo que debemos hacer en caso de una varada en la vía, como ubicar los conos, a qué distancia y los conos que se deberían usar, ya que debemos usar los conos que son naranjados con sus reflectivos para que los vehículos que vengan de frente o por atrás se olviden coleccionar con el bus. Este sería el cono que deberíamos usar en la vía para ubicarlo, para evitar cualquier accidente. Bueno, aquí tenemos el bus varado en la vía, tomaremos el cono a 30 metros de distancia de donde se encuentra el bus y lo colocamos en la parte de frente, con uno solo en el momento, basta en la parte de adelante para que se visualice. De igual manera en la parte de atrás utilizaremos dos conos, uno que colocaremos a una distancia de 30 metros. De 30 metros y nosotros le haremos un segundo cono a 50 metros más o menos. Bueno, este primer cono iría separado del bus a un metro de distancia, del bus a un metro de la parte del lado del bus y de 30 metros y de 30 metros de largo para que se pueda desplazar el mecánico cuando venga a desbarar el bus. Un segundo cono lo ubicaremos a una distancia de 50 metros. Bueno, este cono lo colocamos aquí en la mitad del bus a unos 50 metros de distancia. Lo hacemos con el fin de que los demás actores viales se informen o se den cuenta de que hay una situación para que ellos tomen las medidas necesarias para la eventualidad que se está presentando en la vía. Yo quiero dejarles un mensaje a todos los actores viales, todos los que transitamos por las vías. Nosotros somos unos conductores que manejamos a la defensiva. Siempre estamos atentos a todo lo que se nos presenta en la vía. Yo como conductor invito a todos a que respetemos las normas de tránsito, a que respetemos la velocidad. Nosotros en la vía nos enfrentamos a muchos factores y como conductores, sea de motocicleta, de bus, de bus particular, de carros, de todo, los invito a que por favor utilicen todos los implementos de seguridad que deberíamos usar en todo momento, principalmente el cinturón de seguridad, salva vidas en cualquier circunstancia. El casco, los motociclistas, utilizar el casco, el chaleco reflectivo, en las noches utilizar la luz. Hay muchos motociclistas que no utilizan la luz. La invitación no solo es para que nos cuidemos en la vía, también en el casco urbano, respetar los semáforos, los reductores de velocidad, los pares. Y muy importante, respetemos la velocidad permitida en el casco urbano y fuera de él, porque en casa nos esperan. Tenemos familiares que nos esperan en casa y debemos llegar sanos y salvos. Recordemos que todas estas normas, todo esto que hacemos, lo hacemos solamente con un fin, que es el de salvar vidas. Si todos tomamos estas normas y las ponemos en práctica, se van a reducir mucho los accidentes y vamos a preservar lo más importante y lo que todos valoramos más, que es la vida nuestra y la de nuestros familiares. ¡Gracias!